No hay una posición que sea uniforme entre todos los pescadores, algunos lo van a tomar de forma distinta que otros. Lo que sí es seguro es que no se aprovechó esta reforma del Código Civil para actualizar el tema del camino de Sirga, que es un tema que trae una discusión ya desde hace muchísimos años. Y esta reforma que se introdujo al Código Civil en este tema puntual, yo personalmente creo que va a quedar un poco zanjada cuando se tratan los primeros casos judicialmente, porque la realidad es que lo que se estableció son algunas pautas que en principio limitarían la posibilidad de acceder a algunos ríos. Han introducido algunos conceptos como por ejemplo el de transporte, que es un concepto que cuando después se trate judicialmente va a tener su interpretación, y en esto de las interpretaciones sabemos que puede haber muchos criterios o muchas interpretaciones. Así que en cuanto se empiece a aplicar ahí vamos a saber dónde estamos parados. Lo que sí creo es que en el texto ha quedado fijado un criterio que es restrictivo para el acceso no solo de los pescadores, sino de todas las personas que disfrutan de los espacios públicos, en este caso de los ríos y lagos. ¿Tienen pensado, más allá de esperar, en vez de agruparse, de llevarlo a algún otro punto quizás legal? Mira, legal en principio no hemos hablado de hacer ningún planteo legal con respecto a cómo salió el código que se va a empezar a implementar en el año 2016, o sea todavía falta. No obstante ya se están levantando algunas voces de muchos organismos y asociaciones, no solo de pescadores, sino también y sobre todo ambientalistas, para modificar o para aprovechar ya esta reforma que se implemente de una manera que sea mucho más real y más saludable a los fines de que puedan seguir disfrutándose estos espacios por todo el mundo. No que se haya privatizado 20 metros y se hayan perdido 20 metros de lo que antes era de disposición pública. En lo que refiere a lo cotidiano, estos 20 metros que se quitarían, afectarían demasiado, ¿verdad? Afectarían demasiado, ya con la redacción que está vigente, pero que va a quedar excluida con esta reforma, ya veníamos teniendo problemas. O sea, la realidad de los pescadores, no creo que encuentres tampoco a ningún pescador que te diga que en alguna oportunidad ha ido a pescar y ha tenido problemas con el propietario del campo, que le dijo por acá no pasás, o aunque no le hayan dicho, alambres que llegan hasta el río y que hacen, viste, imposible el tránsito. Imaginate que esto era con 35 metros, ahora que esto se reduce a 15 metros y encima que el texto habla de ríos que sirvan para el transporte, el texto este lo van a agarrar muchos propietarios ribereños para hacerse fuerte y decir, no, mirá, ahora el código nuevo me habilita a restringir el acceso, porque este es un río que no es para hacer transporte y obviamente nosotros y seguramente muchas otras asociaciones, organizaciones, vamos a plantear que se siga sosteniendo un criterio de acceso a los espacios públicos, como son los ríos, amplio.